Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer, por cierto, a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y, por supuesto, en el marco de los 10 años que estamos cumpliendo. Gerencia para Todos, el pasado mes de septiembre cumplió 10 años, los primeros 10 años. Y, en ese marco, estamos realizando muchísimas actividades. Una de ellas está constituida por la serie de conferencias que estamos dictando en el Colegio de Economistas sobre el tema de emprendimiento. De modo que todas las personas que están interesadas en este tema, de cómo construir su propio emprendimiento, cómo construir su propia máquina financiera, pueden tener la información a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También pueden escribirnos a la siguiente dirección, gerenciaparatodosya.gmail.com Arroba Gerencia para Todos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Y, repito, en nuestro correo, gerenciaparatodosya.gmail.com Miren, hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido, precisamente. Tiene que ver con la gerencia y los errores. Y hay muchos temas que tienen que ver con esto, cuyo origen está en la aplicación inadecuada de la gerencia o en la falta de gerencia, que trae como consecuencia que se cometan errores. Y luego que ese error se comete, es necesario, primero, asumirlo, y, segundo, controlar la pérdida o controlar los perjuicios a consecuencia de ese error. Entonces, es necesario responsabilizarse, en primer lugar, de los errores. Es necesario promover, inclusive, la acción a pesar de los errores. Poder aprovechar el error para corregir los procesos. Aprovechar los errores para, determinando sus causas, de una manera, pues, razonada, no volver a cometerlos. De esta forma, podemos capitalizar el error que se haya cometido en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, académico, comunitario, social e inclusive político. Es importante que el error no nos paralice. A veces las personas o las empresas o los trabajadores de las empresas o los mismos gerentes caen en un síndrome de paralización porque cometieron un error. Entonces, ¿qué proponemos nosotros aquí? Que, una vez que usted, amigo empresario, amigo estudiante, jefe de familia, profesor, en cualquier ámbito, en cualquier rol que nos toca en nuestra vida diaria, podamos siempre seguir adelante. Y es posible que volvamos a cometer errores, inclusive. Pero la idea es que capitalicemos los errores y que no volvamos a cometer los mismos. Actuar promoviendo el desarrollo de la gente. Es necesario que nos entrenemos, que podamos crear maestrías personales y que seamos especialistas en las cosas profesionales, insisto, que hacemos. De modo que el error quede minimizado. Que tengamos las holguras necesarias para realizar nuestras tareas y alcanzar nuestros objetivos de manera planificada. Y también pensar en los escenarios. A veces tenemos un plan que se ve muy bien en el papel, pero está determinado para un escenario, que quizás fue el que vimos originalmente. También hay que hacer planes para diferentes escenarios. Es necesario que pensemos como ajedrecistas. En el juego de ajedrez, las jugadas que podemos tener planificadas, premeditadas, pueden cambiar en función de las jugadas que haga nuestra contraparte en un juego como ese. O pueden estar influenciadas por, inclusive, por una cuestión ambiental. Y estoy hablando nada más de ajedrez. Si esto lo llevamos a la vida real, donde hay muchísimas variables que no podemos controlar, es todavía más complicado. Es necesario, sí, planificar. Es necesario contemplar esas variables. Y a veces es necesario tener planes para cada escenario. Y aún así, podemos cometer errores. Por eso insistimos. Si se cometió un error, capitalicemos ese error a nuestro favor, aprendiendo. Esa es una de las vías que recomendamos aquí en Gerencia para Todos. Y por eso siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXGN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.